La banda nació en 2003 como un grupo de amigos, hubieron ahí diversos cambios de formación hasta más o menos 2010, que se estabilizó un poco, a partir de 2013 una cosa así ya fue un proyecto más serio, ya nos dedicamos prácticamente como una prioridad absoluta a la banda, y sobre todo en los últimos años, desde la entrada de Mike y sobre todo recientemente después de Bania, ya podemos establecer una formación totalmente estable y que representa lo que es Simute a Día León. El proceso de composición más o menos duró unos seis meses, entre que empezamos a componer y estuvo todo grabado, entonces fue un proceso bastante rápido, trabajamos mucho, pero bueno, la idea era componer, sacar material nuevo de la banda lo antes posible, con la nueva formación. Y la verdad es que, pese a las prisas y a que teníamos bastante presión, fue un proceso muy chulo, era la primera vez que componíamos con Mike, la primera con Bania, y la verdad es que fue, no sé, yo creo que todos tenemos muy buen recuerdo porque por primera vez también grabamos con, elegimos muy bien a los profesionales con los que queríamos grabar, y así fue un ambiente muy familiar y muy, yo por ejemplo en el caso de las guitarras, ¿no? Y nos grabamos con Davis, de Anthropia Patria, que ya era la segunda vez que trabajamos con él, y directamente grabamos en su estudio, en su casa, y fue, creo que es la mejor grabación que hemos hecho. Hizo las mejores de producción, ¿no? Exacto, y es la, para mí es la mejor grabación que hemos hecho, es la más, la más humana y la más, y después la que mejor ha quedado. Había grupos que a mí personalmente se me ocurrió muy rápido, nacionales sería Cthulhu, que lo he ido escuchando desde mi preadolescencia, y internacionales a lo mejor podría hablar de Cogida, Slayer también, por ejemplo. A mí a nivel nacional, desde toda la vida, ¿no? Desde la adolescencia y tal, me flipan siempre la privada sociedad alcohólica. Y después, personalmente nunca he escuchado mucho heavy español, porque las bandas que había en aquel entonces no me gustaban, no me motivaban tanto como las internacionales. Ahora sí que, pues hay bandas que me gustan muchísimo de aquí de España, por ejemplo el altar del holocausto, Noctem, Legacy Brutality, Angelus, y bueno, una infinidad más, ¿no? Y después, bueno, a nivel internacional, pues, como ha hecho Adri, Goyira, Mephi Bandez, todo un poco lo que viene de la parte del sueco, ¿no? The Gaze, The Haunted, y bueno, es que empezar a decirlo, pues aquí sería riquísimo. Pues a ver, yo la verdad es que las influencias son muy amplias, pero sí que es verdad que un poco centrándome hacia la composición de Chaos Breeder, diría que en ámbito nacional me decantaría un poco por Trae, que es de las bandas que últimamente en el territorio me gusta más. Y encaminado hacia este disco, yo la verdad es que soy bastante del death melódico, pero este disco, al no tirar tanto por ahí, diría que me ha influenciado bastante por bandas como Arketix, 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 o Asaila Yerayin, sobre todo por la parte vocal que me ha tocado hacer esta vez, aunque mis influencias más hacia la guitarra sean Children's Woodomir y más un poco el death metal melódico nórdico. Bueno, yo a nivel nacional, la verdad es que siempre me ha gustado mucho lo que se llama Añejo, no Presion, ahí así como un estirado en Sepultura, ahí español, y bueno, de la península a Suragar me parece impresionante, siempre los he seguido mucho, y bueno, y luego tomo el rock progresivo español, que en verdad es lo que más me tira, como Triana o Máquina, bueno, yo no sé, infinidad de grupos. Y luego a nivel más internacional, pues, también el progresivo, pero bueno, dentro de lo que es más metal, pues Cogila también. Pues, a ver, el vídeo se hizo en dos localizaciones, uno para la parte de banda y otro para la parte de Bania, que si no me equivoco fue en Madrid. Sí. Vale, en Madrid lo grabó en una noche, creo que estuvo a medianoche grabándolo, y la parte de banda básicamente fue una tarde, fueron unas tres o cuatro horas de grabación, la verdad es que fue bastante light la grabación de ese vídeo. Yo siempre he ido a clases particulares con profesor, hasta que hace ya unos cuantos años fui al aula de Music de Barcelona, y estuve dando clase con Kip Solé, antes de eso con Juan Liza, profesor de aquí de Valencia, de España, y también informándome, intentando seguir los bateristas que me volan e intentando extraer de ellos todos los detalles que me gustaban, pero siempre he seguido una educación más o menos guiada. Yo al revés. Empecé con diez años, y ahí sí que fui cuatro o cinco años al musical de mi pueblo, a hacer guitarra clásica, y a partir de ahí ya fui un poco autodidacta con la eléctrica, hasta que tenía veintitantos años, y ya fui con Adri también a Barcelona. Allí no aprendí nada. Y luego ya sí que estuve en Seda Jazz, que es una asociación de jazz que hay en Valencia, y con un par de profesores más hasta ahora. Entonces ha sido como mitad a mitad. Yo sinceramente no me acuerdo de la edad que empecé a tocar, me parece que fue a los dieciséis años, y fue totalmente autodidacta. El único momento en el que estuve en clases, de hecho fue con Davis, de Angelo Salvatrida, unos meses, pero fue bastante poco tiempo, y fue para perfeccionar un par de cosas, pero casi siempre he sido autodidacta. Yo también empecé con dieciséis años, estuve dos años yendo a clases, en el barrio, pero luego en verdad me lo dejé, me metí en un grupo en el que había un guitarra que hacía de profesor. Y Fosé María, te debo, te debo lo poco que sé, pero nada, y luego pues eso, simplemente sacando temas y tal, pues vas investigando por tu cuenta, y bueno, pues así ya hasta ahora. Y luego también está Vania, que aunque no está presente, sí que fue más autodidacta. Ella siempre cuenta que fue ensayo-error, cuando se hacía daño, cambiaba de forma de hacer las cosas, y poco a poco fue aprendiendo. Ella sigue de brutal cantadora. Bueno, la mayoría de letras de... 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 del disco, las he escribido más ya, y bueno, son bastante abiertas, y en general, claro, lo que suelen tratar es más bien, pues eso, caos personal, que puede sufrir cualquier persona, visto desde, pues, diferentes puntos de vista. Yo, las que hice concretamente, claro, sí que son... también hablar un poco del caos al que te somete la sociedad, ¿sabes? Por un lado, un caos un poco más judicial, ¿sabes? O sea, que... no sé, pues con leyes absurdas, y con todo el sistema este, que estará bajo algún tipo de poder, que no es el nuestro. Y luego, pues otra, también va de... con la influencia que tiene, pues eso, ¿sabes? Las mentiras sociales, familiares, o sea, en la formación de uno. Pero en verdad son bastante abiertas todas. Yo creo que cada uno puede leerlas e interpretar diferentes cosas. Es la intención al menos que... Sí, básicamente, Vania, hoy no está, pero en las entrevistas en las que hemos estado con ella, siempre ha indicado lo mismo, que es un poco la interpretación, y yo también colabore un poco en los estribillos de las canciones en las que canto, y siempre basándome también un poco en la línea que marcó ella, que básicamente es el caos. No hay mucho más. Yo creo que nunca hemos querido politizar las letras, ¿no? De una manera muy... No, directa. No hay nada directo, se puede vislumbrar algo, se puede vislumbrar algún tipo de crítica, pero abierta. Pues a ver, en este disco en concreto, con mi entrada, básicamente lo que hicimos fue Tobal y yo repartirnos el disco a mitad. Queríamos ocho temas y le hicimos cuatro uno, cuatro el otro, y básicamente fue así. Cada uno hicimos las ideas que tuvimos por separado, sí que es verdad que no nos juntamos para componer, y luego ya los poníamos en común con los demás miembros y se iban añadiendo las demás líneas, pero básicamente fue así. Sí, pero bueno, previamente también Mike y yo sí que hablamos mucho sobre qué dirección queríamos tomar con... Es decir, no fue como tú haces cuatro, yo cuatro, y de repente salen cuatro temas que suenan a Indie y otros cuatro que suenan a Cannibal Corpse, entonces fue... Ya sabíamos un poco la dirección que queríamos llevar. Y por lo demás, pues siempre hemos escrito los temas de la misma manera. Salen de las guitarras, Adri y Peito les meten sus líneas y cuando lo tenemos claro ya empezamos a trabajar las voces. Bueno, malas experiencias. En tantos años que llevamos han pasado muchas cosas, pero casi todas buenas. Pero cuando dicen malas experiencias siempre me viene a la cabeza pues los promotores y gente regulera que hay en este mundillo, entonces me vienen pues cancelaciones de fechas a última hora, bolos mal promocionados, ese tipo de cosas. Sobre todo eso es lo que más yo creo que es lo que más duele, salir de casa, hacer muchos kilómetros y que de repente te cancelen un bolo de camino que nos pasó, por trabajar con un promotor de mierda, estas cosas. Eso es lo que más merma una banda. Después, claro, siempre puedes tocar con fiebre, no sé, beber demasiado. Por el leo, sí. Exacto. Sí, pero sobre todo, bueno, a mí lo que más me ha afectado, lo que siempre me ha salido más mal y yo creo que a la banda entera es eso, las cancelaciones de última hora, cuando ya tienes la ilusión de que ya tienes un bolo que te vas a dar un tal sitio a tocar y a última hora te lo cancelan y ese tipo de cosas. todos nos dedicamos a otra cosa porque desgraciadamente no llega con la música y sobre todo con el estilo que hacemos yo en el país en el que estamos no llega. Entonces, te tienes que dedicar a otras cosas al margen de las inquietudes que tenemos todos aparte de la música. En mi caso, yo por ejemplo, soy profesor de batería y también me dedico a algunas cosas de edición de vídeo y demás, pero muy poquito y sobre todo dar clases y bueno, también trabajo como músico para otras bandas, para otros proyectos y hay un poco de mercenario. No, mi idea principal sobre todo es dar clases de música y de guitarra en concreto. En colegios, trabajo en colegios, en academias, ahora doy clases yo en mi propia sala para dar clases y tal y pues como adrigos haciendo bolos también cuando te llaman para otra gente, haciendo arreglos, un poco todo relacionado con la música pero no del grupo. Bueno, sí, yo de hecho iba a decir lo mismo que estamos hablando como si fuera además de la música pero casi todos nos dedicamos básicamente también a la música. Yo de hecho trabajo en Artgeek Records que es nuestra discográfica desde hace ya casi tres años. O sea que podría decirse que aunque no sea del grupo sí que es verdad que vivimos casi todos de la música. Yo también doy clases de bajo en ese sentido pero bueno sobre todo me dedico más a la psicología hago pues eso terapias familiares y con niños con problemas de aprendizaje y bueno y luego también además pues estoy en algún proyecto musical para pasarte el día de algún fin de semana y llevarte algo de pasta también está bien. O sobre todo el terreno de los psicólogos. La pasta. Muy bien la pasta. Ibania es profesora de inglés ¿no? Aquí en Valencia. Sí. Bueno ya vamos. Este es el segundo lanzamiento que hacemos con Artgeek. Gea ya lo sacamos con ellos Chaos Breeder como nuestra experiencia fue muy buena pues hemos repetido evidentemente se encargan también de labores de promoción ayudan mucho a las bandas facilitan mucho que puedas desarrollar tu proyecto y aparte también nos une un trato muy cercano ya no solo porque Mike trabaje ahí sino porque hay confianza. Peloteo puro. Peloteo. La única persona que vale la pena de allí no está en esta sala ahora mismo entonces más peloteo. No, sí que es verdad que no sé cómo será el resto del mundo pero en España hay un montón de gente que se dedica a decirte cómo triunfar con tu grupo en tres pasos. Entonces en el caso de Artgeek es una buena manera de que gente profesional te organice un poco ya que casi todo el curro sale de las propias bandas un poco hacia dónde ir y cómo hacer las cosas. Entonces en ese aspecto nosotros nos viene muy bien. Spoiler no son tres pasos. Nunca lo fueron. Spoiler no pagues para que te digan los tres pasos. productoras coelo. La portada de Chaos Breeder precisamente la hizo mi hermana Esther que es artista plástico aquí en Valencia y realmente es un lienzo bastante grande estuvo pintando durante dos meses y representa un poco el caos es una cara en la que la mitad es mucho más estable de color tiene mucho menos movimiento y la otra parte tiene una explosión de color entonces un poco representa eso pues al ser humano con su caos interior después la parte de atrás que nos han dicho que parecía el pelo y tal es tiene una forma como de mariposa es un poco la manera que la ciencia ha representado lo mismo el caos nos dio varias opciones y vimos que todo el concepto es suyo entonces nos gustó mucho la verdad que solo hizo una prueba y acertó ¿qué más? aparte de tocar ¿no? pues poder sacar otro disco ¿hay algo mal? ir a la feria tocar en todos los medios que podamos nos encantaría hacer poder salir más hacia el resto de Europa todas las cosas bueno lo que una banda espera hacer festivales y nada y seguir tocando y componer música y poder seguir viendo que la gente cada vez viene más a vernos y las alas se van llenando y eso pues nada queríamos darle un saludo al canal a toda la gente de Over Music muchas gracias por haber contactado con nosotros para interesarse un poquito más por nosotros y nada simplemente queremos animar a toda la gente a que se pase por nuestras redes sociales canal de YouTube que vea nuestros vídeos nos escuche en Spotify y nos siga compre nuestro disco compre nuestro disco y nuestro Merchant tenemos una nueva web donde podéis adquirir todo lo que tenemos ahora en Merchandising nuevo y tal y que esperamos veros en las salas y ojalá podamos ir por vuestras tierras pronto eso sería un sueño de que nada ¡Venga Peña! ¡Venga Peña!